El segmento estelar Es jugador de baloncesto Empresario ahora actualmente Ingeniero, economista Bueno, como ustedes van a oír en la voz de Leandro Es el hombre que más polifacético he encontrado en esta área Así que vamos a darle la bienvenida Y feliz de tenerte, mi vida Gracias, para mí es un placer estar siempre al lado tuyo Una amistad que siempre he valorado tanto Y que ha sido para mí muy especial Leandro, sería muy importante Porque los amigos como que nosotros los dominicanos Somos un poco olvidadizos Y a mí me gustaría refrescarle la mente A esos amigos televidentes De quién es Leandro de la Cruz ¿Cómo llega Leandro de la Cruz al deporte? Bueno, yo estudié en el Colegio de la Salle A los nueve años me picó el virus del baloncesto Comencé a jugar baloncesto en el Colegio de la Salle A los nueve años Viviendo cerca del Club San Lázaro En la Avenida Mella También pasé a formar parte A partir de la fundación del club En 1963 Del equipo del Club San Lázaro Y toda mi vida he estado centrada A partir de ahí alrededor del baloncesto En el área de los deportes Y pues jugué con San Lázaro Hasta el año 1972 A partir de ahí fundamos el club Los Astros Que se dedicaba exclusivamente a la práctica del baloncesto Y luego nos fuimos a estudiar a Puerto Rico Allí jugamos con el equipo de la universidad Luego regresamos al país Participamos con la selección dominicana Y yo te diría que desde los nueve a los veintinueve años Fue mi carrera como jugador activo Aproveché la ocasión de ganar el campeonato en el 75 Para retirarme felizmente como jugador Entonces empecé a trabajar exclusivamente como entrenador ¿Te consideraste un buen jugador en tu época? Yo pienso que para los denarios que me dieron Mi productividad fue alta Quiero decir con esto Yo era un jugador que no era muy fuerte físicamente Ni muy grande Y jugaba contra gente que me aventajaba físicamente Pero mi interés y el empeño que ponía Me hizo poder competir con ellos Llegar a la selección dominicana Estar en el quinteto inicial de la universidad donde estudié De forma tal que me siento muy satisfecho de mi carrera como jugador Creo que fui un jugador eficiente Y que hice el mejor trabajo posible Yo creo que a nadie se le puede pedir más que su máximo Y yo creo que yo di mi máximo como jugador dentro de la cancha Pues entonces ya como entrenador Pues me ha tocado dirigir en el país He dirigido en Puerto Rico Trabajé cinco años en España Y siempre he acompañado La práctica del baloncesto Con mi curiosidad intelectual Y mi inquietud social y política Y eso me ha llevado a estudiar varias cosas Hice primero ingeniería eléctrica En la universidad de Mayagüez Hice una licenciatura en matemáticas también Luego aprovechaba el tiempo libre Que me daba la profesión de entrenador Hice la maestría en economía Aquí en la universidad católica madre maestra Y mi curiosidad por la economía Y tal vez mi inquietud por algún día Poder participar en la política Me llevó a ir y hacer un doctorado en economía En la universidad Este hombre ha hecho muchas cosas Dios mío Y ya al regreso de la universidad de la Florida Vine, comencé con mi escuela de baloncesto He estado ligado Cuando me lo han permitido Y no me han suspendido He estado ligado a la dirección de... Oye, ahora que tú... Perdóname Leandro Esa palabra suspendido Como que suena un poquito tajante Entonces yo te podría preguntar Cuando llega ese momento que te suspenden ¿Cuáles son las razones? Bueno Dicen que tú eres un poco controversial Un poco, este... Yo diría, rústico Es la palabra, ¿verdad? Bueno, decir la verdad Se llama que uno es rústico Y en un país donde hay muchas cosas Que están funcionando mal Generalmente las personas Que enfrentan esas cosas Terminan siendo suspendidos O encarcelados O deportados Donde no impera Realmente la democracia Y la libertad de opinión Generalmente el que enfrenta Lo que está mal Sufre persecuciones De diferente tipo Y el que dice la verdad Tal y como es No le agrada Al poder establecido Entonces aquí en el país Especialmente en el deporte Se ha establecido un poder Que no ha sido nada positivo Para el deporte en general Y para el baloncesto en particular Mucho más Entonces las personas Que de alguna manera Queremos cambiar Ese estado de cosas Pues sin lugar a dudas El poder Trata de sancionarnos Trata de eliminarnos Y yo pienso que Mucha gente que ha estado Indiferente Ante este tipo de cosas Debe reaccionar Porque hoy me lo hacen a mí Mañana se lo harán a otro Pero lo peor de todo Es que cuando no se permite El libre juego de las ideas Cuando no hay limpieza En la conducción De procesos eleccionarios Que permitan Cuando los grupos No andan bien Puedan ser sustituidos Entonces lo que se perjudica Es el deporte Y eso es lo que ha ocurrido En la República Dominicana En 20 años O sea que para tu criterio Tenemos 20 años Hemos visto un deporte Atrasado Con retrancas grandísimas Funcionando muy mal Pero sin cambio En la dirigencia deportiva Parecería como que A uno le gusta Le gustan los fracasos Que el deporte vaya mal Pero no es así Lo que ocurre Es que los que han detentado El poder político deportivo Se han constituido Ellos también Se han constituido Ellos en juntas centrales Electorales Han controlado El padrón electoral Han eliminado Todo el que le hace oposición Y se han podido mantener A pesar de estar Haciendo un pésimo trabajo Y yo creo que Los deportistas Que se han alejado Del deporte Precisamente Por ese estado de cosas Deben retornar Y debemos unirnos Y comenzar a luchar Porque el deporte Funcione como tiene que funcionar Y yo quiero aprovechar La ocasión Y hacerle un llamado A todos esos deportistas Que se han alejado Porque no les ha gustado La forma en que se conduce El deporte Que en vez de alejarse Vuelvan Que nos unamos Y comencemos a tratar Por el bien del deporte De la niñez Y el futuro De nuestro deporte Aquí en el país Que regresen Y echemos el pleito Porque nosotros Tenemos que sanear Nosotros Permitimos que eso Se torciera Y nosotros Tenemos que enderezarlo Así que yo espero Yo voy a seguir En el medio deportivo No me voy a alejar Y voy a volver de nuevo Ahora que me levantaron La suspensión Vuelvo de nuevo A reclamar Mi derecho A participar Mi derecho A criticar Mi derecho A terciar En elecciones Mi derecho A todo Porque yo creo Que nosotros Necesitamos reformar Todo lo que está Ocurriendo En el deporte Dominicano Para ayudar Todo el deporte En este caso Que ya estamos Casi entrando Al próximo torneo De baloncesto Tú dices En la prensa Que tú no quieres dirigir Ahora Yo pienso Que tú debieras De estar ahí adentro Yo creo Que como técnico Tengo un espacio Claro que sí Y podría ayudar Como técnico Lo que encuentro Es que el esfuerzo Que uno hace En el plano técnico Para trabajar Por el baloncesto Se diluye Y se pierde Porque en la parte Administrativa El baloncesto Está muy mal administrado Entonces Desanima a uno El participar Y ayudar A que las personas Que actualmente Conducen la administración Del baloncesto Se mantengan En sus posiciones Yo creo Que lo más sano Que le puede ocurrir Es que en los próximos años Haya un relevo De toda esa dirigencia Deportiva del baloncesto Y por eso Más que interés En estar dentro De la cancha dirigiendo Tengo interés En cooperar A que cambie Ese estado de cosas A que las personas Que dirigen el baloncesto Lleguen allí Porque tienen la capacidad Y tienen la voluntad Porque su interés Es el baloncesto mismo No un peldaño Para escalar otros puestos No una forma De hacer Tener ingresos económicos No una forma De tener Una prestancia social Sino que su interés Y su preocupación Sea realmente Procurar Que el baloncesto Progrese Que los niños Que quieren entrenar Encuentren un buen ambiente Que los entrenadores Encuentren formas De capacitarse Que los clubes Que son exitosos Y eficientes En el terreno de juego Tengan una premiación De manera Que esa eficiencia Dentro del terreno Se traduzca En un progreso En una masificación Del deporte Del aro y del balón Pero oyéndote hablar Podría yo pensar ¿No querrá tú La presidencia De la Badina? Pues mira Me interesa Me interesa Participar En la dirección Del baloncesto dominicano Voy a comenzar A trabajar Y a visitar Los clubes A trabajar Con los entrenadores Y a llevar Lo que es mi mensaje El baloncesto Tiene que cambiar Y los que los tenemos Que cambiar Somos los que los criticamos Muchos de los que nos alejamos Algunos definitivamente Otros nos refugiamos Solamente en la cancha En enseñar la parte técnica Pero todos tenemos que volver Y tenemos que demandar Que esto funcione correctamente Efectivamente Tengo interés En participar En lo que es ahora La administración Del baloncesto Como deporte Y voy a comenzar A trabajar Y espero que muchos De mis compañeros Y antiguos jugadores Y personas interesadas Pues puedan volver Y tratar de participar Pero recuerda Alejandro Que una cosa es el mambo Y otra cosa es el cha-cha-cha Porque en el juego de pelota No se ve igual En el terreno de juego Que el que está arriba Tú has pensado muy bien Con todo lo que tú sabes Con todas las malas noches Que te han pasado Porque para ti Ha sido mucho El sufrimiento Siendo un hombre De realmente Un gran deportista Tener que callar Y tener que ver Tantas cosas Que ahora tú quieras ¿Verdad? Venir a Aspirar a la presidencia Bueno Yo nunca he callado mucho Si hay una cosa No, no Yo sé que tú siempre Si hay una cosa Por la que yo he tenido problemas Por hablar mucho Porque soy muy extrovertido Me gusta tener la libertad De decir lo que pienso Y lo que siento Pero yo pienso Que yo conozco El problema En el que me estaría metiendo En caso de iniciar Una cruzada En esa dirección Sería mañana Mañana lunes Podría aparecer En cualquiera De nuestros periódicos Leandro de la Cruz Aspira a la presidencia De la badina Muy bien puesto El título Déjame decirte Porque tú lo acabas De afirmar Yo aspiro A que el baloncesto Cambie Y voy a hacer Todo lo que haya que hacer Para que el baloncesto Cambie Si es necesario Asumir posiciones De responsabilidad En la administración Del baloncesto Pues las asumiré Pero yo aspiro A que el baloncesto Cambie Y que sea Una cosa Diferente En el futuro Para bien De los practicantes Para bien De los entrenadores De los clubes Que de verdad Hacen baloncesto No de los clubes Fantasma Que solamente son Un ente electoral Porque aquí se ha dado A la tarea De que existen Muchos clubes Que solo existen Para perpetuar En el poder Grupos que participan En las elecciones O sea yo Quiero que se beneficien Los niños Los atletas Los entrenadores Los clubes Que hacen de verdad Baloncesto De manera que nosotros Como dominicanos Podamos mirar Con orgullo Que nuestro baloncesto Llega al sitial Que le corresponde Dada Dado el gran interés Y la popularidad Que tiene Este juego Aquí en la República Dominicana Vamos a conocer Un poquito a Leandro Por dentro ahora Porque hay muchas cosas Que la gente conoce a Leandro Como deportista Un hombre como que Habla muy claro Y todas esas cosas Pero Leandro por dentro ¿Cómo tú te consideras Leandro? ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Bueno Yo soy un ser humano Que ha intentado En la vida Hacer una labor Por los demás Y que A falta de una Definición Clara Política En el pasado Pues No había iniciado Ese camino Todavía Pienso Que soy una persona Que me gustaría Ver un mundo mejor Racionalmente Veo Que En la medida En que ayudemos A que el mundo Sea mejor Nosotros vamos a estar mejor Y el que tiene un hijo Y lo quiere Como nosotros tenemos Pues sabe Que todo lo que pueda hacer Para mejorar El ambiente En general Es algo que va a redundar En beneficio De uno mismo Y de los seres Que uno quiere Que son sus hijos Sus descendientes Sus familiares De manera Que yo Me defino a mi mismo Como una persona Con expectativas Con deseos De que las cosas mejoren Y con la mejor intención De participar Para que eso sea así Yo siempre he dicho Que el buen hijo Sale buen amigo Buen esposo Y buen padre Y yo creo Leandro Que tu reúnes Todas esas cualidades Porque de verdad Te conozco muy de cerca Y eso es lo que yo He vivido siempre He visto de ti Buen esposo Buen amigo Me imagino Que debe de ser Un tremendo amante Como dicen las muchachas ¿No? Un buen bailador Entonces ¿Qué le gusta comer a Leandro? ¿Y qué no le gusta comer a Leandro? Bueno Yo Fíjate Yo no soy muy goloso Con la comida Realmente Yo puedo Disfrutar De una comida simple Y A diferencia de Por ejemplo Hermanos míos Personas que conozco Que viven pensando ¿Qué le gustaría comer Al mediodía Si un arroz con guandules? O sea Realmente Mi vida Ha sido un poco Aérea En cierto sentido Idealista O sea Muchas veces La mente mía En la vida Ha estado más Pensando En ideales Y cosas que quisiera conseguir Que algunos placeres Propios De la vida De manera que Yo creo que Me he alimentado más De las ideas Que de los sentidos Por lo menos Arroz y yo El carne Te lo pasa bien ¿Tú sabes cocinar? Eso como buen dominicano Yo creo que sí Que el arroz y la habichuela Son parte integral De lo que es mi comida ¿Sabe cocinar Leandro? Bueno Yo diría que no Aunque Cuando me vi solo en España Dirigiendo baloncesto Pues Me vi precisado Aprender a hacer el arroz y la habichuela Para acompañarlo con cualquier cosa Pero no soy realmente Un buen cocinero Bueno Pero no pasa hambre No, no De ninguna manera ¿Qué Leandro? ¿Tiene alguna maña Leandro? Oye Debo tener Pero tal vez Mis seres queridos Los que están cerca de mí Las que quieren mucho No lo dicen Pero alguna Hombre ¿Alguna? ¿Alguna maña Que tu mujer no te soporte? Ah sí Déjame ver Bueno Parece que son muchas Pero estás pensando No encuentro ninguno Si debe ser Debe ser que tengo tantas Que no las considero mañas Bueno Pero ya para terminar Al final con Leandro Como ustedes saben Que la televisión Me tiene a millón Antonio me tiene acelerado Un poquito Leandro Con ese reloj Con ese reloj Que tú le has puesto Ahí en sus manos De todas maneras Vamos a dejar A dejar a Leandro Que se despida de ustedes Con un lindo mensaje Para la juventud Bien Pues Déjame decirle Que el actuar bien Y el aspirar En cualquier cosa Que uno decide dedicarse Aspirar A hacer las cosas De la mejor manera posible Siempre paga Y siempre deja Sus beneficios Es bueno Descubrir De esa actitud De cuando entra Al salón de clase Dar su máximo Cuando va a jugar Baloncesto Dar su máximo Cuando va a bailar Dar su máximo O sea Cada cosa Que usted se dedique a hacer Intente hacer Lo mejor Que usted es capaz De hacerlo Cuando usted Cuando usted logra Cuando usted logra Hacer eso Usted se convierte En una persona exitosa Usted se convierte En alguien Que está satisfecho Del trabajo Que ha hecho En la vida Y todavía le llega La hora de morir Usted se siente Conforme Porque en cada cosa Usted pudo hacer El máximo Que era capaz De hacer Pero lo que es mejor Aún Y satisfactorio También Cuando usted Da su máximo En todo Usted ayuda A que el mundo Sea mejor A que las actividades Que usted desempeña Sean mejor Y eso le da Una satisfacción Y un orgullo De una vida Bien vivida Así que Intente hacer Las cosas Bien hechas Lo bueno Y hacerlo De la mejor manera Posible Esas fueron Las lindas palabras Del empresario Del ex jugador De baloncesto De ese gran amigo De ese gran deportista Leandro de la Cruz A ustedes amigos Televidentes Sigan con su programa Estrellas del deporte Estrellas del deporte Una revista deportiva Donde entrarás En contacto Con todo aquello Que es importante Y hace la noticia Del momento En el acontecer Del deporte Las estrellas Nos cuentan Con sus propias palabras Cómo los sienten Cómo lo hacen Y cómo viven En el deporte Todo esto Conducido al estilo De Milagros García Y con la información De José Cáceres De Milagros García